Por aquellos que te reciben mejor que nadie en tu casa, te daremos consejos y noticias para cuidarlos. Este es el podcast de Perrijos, con Lupita Villeda y Mario Terrez. ¡Comenzamos! Humanos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Yo soy Mario. Yo soy Lupita. Y el día de hoy les vamos a platicar acerca de qué sienten los perrijos cuando los regañamos por mal comportamiento. Es algo recurrente, Lupita, que todo el tiempo pasa, toda la vida. Pues sí, pero es porque para nosotros está mal, pero ellos no saben qué hicieron mal. Nunca, ¿verdad? O sea, parece que no se dan cuenta. Pero yo creo que sí, yo he notado en la cara de Lola que sí se da cuenta cuando está haciendo algo mal. Pero lo sigue haciendo. No le importa. Exacto. Así es Lola todo el tiempo, no tiene perdón de Dios. Exacto, así son todos. Fíjate que Balam, por ejemplo, le cuesta trabajo entender cuando la estoy regañando por mal comportamiento. Regularmente Balam aplica la de ¿eh? ¿qué pasó? Se hace la desentendida. Ajá, sí, como de... o sonríe. Es como cara de... ¡Eh, estuvo padre! Regáñame más, me gusta. Como niños chiquitos. Sí, a mí, ¿sabes qué? Me encantaría vivir en otra... tal cual, o sea, en la dimensión de Balam. Oye, sí, estaría súper chido. ¿Verdad? Y aparte andar corriendo de un lado a otro. Sí, le encanta. Corriendo, ladrando... Ladrándole a cualquier perrito que ve. A lo que sea. A lo que sea. Bueno, pues vamos a platicar de esto el día de hoy, acerca de qué sienten los perrijos cuando los regañan por mal comportamiento. Y el día de hoy, Lupita, tenemos algo interesante, porque mientras estamos grabando este episodio, estamos transmitiendo en vivo para nuestro grupo de colaboradores de Facebook. Y pues bueno, está bien padre, porque es la primera vez que nuestros colaboradores pueden entrar al estudio de la Casa Perrijos a ver cómo grabamos nuestro podcast. Exacto. Tras bambalinas y todo. Qué bonito. Entonces le mandamos un saludo a Diana Ortiz y también a Vanessa Ortiz. ¿Cómo están, muchachas? Nos da muchísimo gusto saludarlas. Y bueno, pues a todos los que nos están escuchando por allá afuera. Miren, les vamos a platicar que es una realidad, que amamos a estos peludos. Sin embargo, hay muchas ocasiones que los perrijos, desde nuestro punto de vista humanoide, presentan un mal comportamiento. Esto puede ser, por ejemplo, cuando se orinan en un lugar que no deben, que bueno, no se tienen que orinar adentro de la casa. O también, por ejemplo, cuando rompen algún objeto o cuando ladran sin control. Yo me identifico con las tres con Balam. Qué bonito. Bueno, no. Bueno, no está bonito que las regañan. Y sí está bonito que rompan cosas, ¿no? Es obvio, porque son perritos. Bueno, obviamente, la respuesta a estas acciones va a ser que lo regañes, que le llames la atención o incluso hasta que aparezca la chancla, la famosísima chancla. La chancla, la chancla de la mamá, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Tú le has aventado el chanclazo a tus pelos, a tus peludos? Eh, una vez, pero porque no me dejaban dormir. ¿No te dejaban? Bueno, no me dejaban dormir porque estaban ladre y ladre y ladre y no sabía qué pasaba. Tenían comida, tenían agua, tenían todo, pero no dejaban de ladrar. Pero no se las aventé, los amenazé que les iba a pegar. Ok. Y ya, pero pues nunca les pegué. Después me sentí mal y ya les acaricí la cabecita. Es que a un perro no se le pega. Nunca se le pega. No. Mira, yo me puedo declarar que tengo cero maldad con Lola. O sea, no han habido caídos con Lola, por ejemplo. Nunca le he pegado a Lola. Esa es una realidad. A Balam tampoco le he pegado, pero sí le he metido una regañita. Es que Balam es una cosa del otro mundo. Bueno, en alguna ocasión cuando regañé a Balamciana Patas de Gato por alguna cosa muy rara que haya hecho, ella, como seguramente le pasará a tu peludo, pues se escondió. Balam le gusta, bueno, no le gusta, se esconde abajo de la cama cuando hay ruidos muy fuertes o cuando la regaño o cuando sabe que le voy a cortar las uñas o algo va a pasar, algo que no le gusta. Es como su lugar de protección, ¿no? Exactamente. Otra cosa que hace, por ejemplo, Balam es que agacha las orejas. Seguramente tu peludito también agacha las orejas, ¿no? Ajá. Otro, por ejemplo, nos mira con cara triste, ¿no? Que eso es clásica. Que hasta te sientes mal y te arrepientes de todo lo que has hecho en tu vida. Exacto. Dice Diana Ortiz Bombón se volteaba la pared y nos ignoraba. ¡Oh! Pasa de todo. En realidad, los peludos no saben lo que hicieron, pero más bien lo que pasa es que están mostrando signos de estrés. Pues sí, porque pues hasta el momento nadie ha demostrado que los peluditos sientan remordimiento pues alguna culpa, sino que una llamada de atención les provoca ansiedad, miedo, inseguridad y pues hasta les puede causar traumas. Sí, o sea, cuando los regañamos, en realidad hay que ser muy cuidadosos porque se les pueden cruzar los cables, o sea, en el mal sentido y en el buen sentido de la palabra. Luego yo no sé cómo no me meto en problemas, pero discúlpame. Se pone mal, o sea, imagínate que le provoques a tu peludito un trauma por haberlo regañado por algo que él no entendió. Híjole, la verdad es que sí, o sea, sí los puedes afectar. ¿Qué les recomendamos? En lugar de que los regañen, por ejemplo, cuando se orinan en la casa, pues saquenlos constantemente a pasear. Ahí van reforzando las conductas positivas con una felicitación. Fíjense, por ejemplo, lo que aplicamos con Lola y Balam para que no se orine adentro de la casa es que al menos en esta temporada está saliendo tres veces al baño y bueno, en la mañana, tarde y noche. Ya sabemos que pues sí o sí tiene que salir. O sea, ahorita que terminemos de grabar el podcast, yo agarro a Balam, a Lola y salgo a que hagan. Y cuando llegamos abajo y cuando Lola, sobre todo Balam orina, porque Lola ya se la sabe, o sea, Lola es muy decente en ese sentido. Cuando Balam orina, le hago una fiesta, pero una fiesta espectacular. O sea, es así de muy bien, Balam, es de verdad como si hubiera metido un gol la selección de nuestros países. Me pongo muy loco, pero loco bonito. Entonces ella se pone muy contenta. O la otra que pueden hacer es darles pequeños premios cuando realicen algo bien. Y bueno, pues con esto van a evitar que, por ejemplo, presenten algún mal comportamiento como. Ah, mira, por ejemplo, nos dice Vanessa Garrita, cero culpas y se enoja si le hablo fuerte. Qué tal, eh? Esos ya son peludos que no tienen perdón de Dios. Charlie se enoja cuando le regañan. Sí, sí, pero se enoja y se mete a su casa. Y de ahí no lo sacas hasta que te perdona. No, bueno, a mí Lola, Lola se enoja conmigo cuando, bueno, no se enoja cuando la regaño, porque sí, sí le ha tocado regaño ya de, o sea, de grande, de, pues ya de adulta. Pero lo que aplica a Lola es que se me cae viendo con una cara de, oye, güey, neta, ¿en serio me regañaste? O sea, ¿me regañaste a mí? Y hace una cara de, ¿te cae? O sea, rompiste mi corazón. Y es de, ay, Lola, perdón, sí, cierto, tienes razón. Y Lola así de, ¿es neta que regañas a la jefa mayor, a la creadora de todo esto? Ya sé, perdón. Pero te nos dice Vanessa que Almendrita la ignora y la ve feo si no le da su pelota y aparte la acusa con su mamá. No, bueno. Uy, sí, también es, Roy es así, de que, o sea, luego cuando mi mamá no lo puede sacar a pasear, lo sacamos mi hermano y yo. Y ya, ¿no? Ya se queda tranquila un rato y ve a bajar a mi mamá y es como si no lo hubieran sacado. Y mamá, ay, mi perro, no sacaron a mi Roy, que no sé qué. Y el otro ahí, ah, haciendo su escándalo, ¿no? Es que luego sí chillan como si los estuvieran destripando, ¿no? Ay, sí, luego ya está, me da pena con los vecinos. Sí, da pena. Hace cuenta que eso regularmente pasa con Balam. Oigan, y de una vez le pido una disculpa a mis vecinos por si me ven o me escuchan o alguien les dice perdón, de veras. Bueno, ¿qué hacer con los peludos que rompen cosas, Lupi? Pues a ellas los puede sacar, hacer ejercicio, una caminata larga, depende también de su tamaño. Él puede llevarlos a trotar. Obviamente todo a su paso, que no corran de más, solamente todo a su ritmo. Como debe de, para evitar que haya accidentes, que se lesionen, que les ocurra una torsión gástrica, etc. Claro. Miren, por ejemplo, si ustedes quieren comenzar a correr con sus peludos, les recomendamos que terminando de escuchar este podcast y terminando de ver nuestros videos, corran inmediatamente a nuestro canal de YouTube para que vean algunas sugerencias que les doy de cómo, bueno, que les damos Lola, Balam y yo, de cómo comenzar a correr. En realidad, gran parte de que perrijos exista se debe a un destrozo de Lola, un enojo de Mario, una búsqueda en internet y a partir de ahí entendí que tenía que correr con Lola para que se relajara y corrimos mucho. Y he corrido hasta el momento siete maratones. Gracias a que Lola me ayudó. Ahora, recuerden, por ejemplo, lo que sí les podemos decir es que corran siempre al ritmo de sus peludos. Eso es importante. Corran a su ritmo siempre. O sea, no los vayan a forzar, no vayan a decir, ah, ya aguanta tres kilómetros más. No. Se los digo por experiencia, porque en una ocasión Lola sí se mandaba desvielando de que corrimos mucho más de lo que podía y debía. Y aparte él como que te va avisando, ¿no? Como que va bajando su ritmo o de plano ya se para y ya lo tienes que cargar. Exactamente. También tengan cuidado, manos, porque, por ejemplo, si salen a correr y demás, procuren darle alimento, sobre todo una media hora después de que hagan ejercicio, que eso es importantísimo, ¿no? ¿Qué otra cosa les podemos recomendar, Lopi? Pues otra solución es que le dejes a la pata sus juguetes favoritos para que los destrocen, los muerdan, hagan lo que quieran, siempre y cuando, ojo, cuida la salud de tu perrito. Hay muchos juguetes que no son buenos para tu perrito porque se pueden comer algo y ahí hay problemas. Sí, tengan cuidado. Hay muchos juguetes, afortunadamente, ahorita en el mercado y, bueno, pues ya es como de cada quien buscar. Lola y Balam son muy felices con una rana. O sea, nada más con eso. Con una rana. No necesitan nada más. ¡Qué bonito! Humanos, pues si les gustó este podcast, por favor, recomiéndenlo con sus amigos y cuéntenos también a nuestro correo electrónico que es contacto arroba perrijos punto com punto mx, cuáles son las alternativas que ustedes llevan a cabo para que sus peludos, cuando los regañan por mal comportamiento, pues no se sacan de onda, porque en realidad, pues ellos se sienten mal, Lopis. Y aparte, pues no saben qué hicieron. No lo entienden. No, pues no. Son pellitos. Ellos solo existen para ser bonitos. Sí, y para jugar. Es que al final... Y para jugar. Ellos piensan que están jugando. Exacto. Y a veces quieren agradarte, o sea, a veces nada más es el... Oye, yo quiero divertirme contigo. Ya, es todo lo que quiero hacer. Mira, rompí tu zapato. Lo hice bien. Y tú así de... ¡Ah, perro! Y él así como de, ¿qué onda? Yo pensé que te iba a agradar. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lupi, pues muchas gracias por otro podcast. Gracias a ti, Mario, y a todos los que están en el... en la transmisión en vivo. Gracias. Y también a las personas que nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcasts. A todos. A todos. A los que nos van descubriendo, bienvenidos. Dense una vuelta. O sea, disfruten los podcasts que tenemos aquí para ustedes. Sugieran los temas también. Hay de todo. Hay de todo, ¿no? Para podernos divertir. Y aparte queremos escucharlos también. Mándenos sus sugerencias. Queremos ver a sus perritos. Esa. Que sabes qué. Ese va a ser el siguiente nivel. El siguiente nivel será que nuestros colaboradores nos manden notas de voz y nos cuenten, pues, algo relacionado al podcast que estamos grabando. Exactamente. Sería muy chido. Ya se van escuchando y está mucho mejor. Y aparte hay una retroalimentación de ellos para nosotros. Así es. Y ya se va poniendo más bonito, ¿no? Sí, ya sé. Qué bonito. Bueno, Lupi, pues, nos escuchamos en el próximo podcast de Perrijos. Adiós, amigos. Hasta aquí el podcast de Perrijos con Lupita Villeda y Mario Terres. Te esperamos la próxima semana en Perrijos, la red de perrijos más grande del mundo de habla hispana. Gracias. Gracias. Gracias.